Nos encontramos en el monasterio de Nuestra Señora del Puello, en Barbastro Monzón, en la diócesis de Barbastro Monzón. El Puello viene de Podios, un monte elevado de unos 623 metros de altura, en la provincia de Huesca, en el Alto Aragón Español. Se trata del único monasterio de vida contemplativa masculino. Nosotros hemos fundado este monasterio en el año 2009, en el mes de octubre, por invitación del entonces obispo diocesano, Monseñor Alfonso Millán, debido a que los padres claretianos, quienes durante 40 años celosamente cuidaron este santuario de la Santísima Virgen, debían dejarlo y no querían que quedara desatendido espiritualmente. He dicho monte santo, porque aquí, en el año 1101, la Santísima Virgen María se apareció a San Balandrán, un pastor de ovejas, y le pidió que construyeran un santuario en su amor. El santuario de la Virgen se ha visto enriquecida por la presencia de los 18 monjes benedictinos mártires que fueron fusilados, fueron asesinados durante la persecución religiosa que se dio en el contexto de la Guerra Civil Española en el año 1936. La sangre de ellos, junto a la sangre del obispo diocesano de aquel entonces, el beato florentino Asencio Barroso, junto a lo de los 51 claretianos mártires también, los escolapios, los curetas diocesanos, y un gran número de laicos cuyas causas todavía no han sido cerradas a sus causas de gratificación, ha enriquecido a la Iglesia, pues como decía Tertuliano, la sangre de los mártires, es semilla de nuevos cristianos. Por decisión del Gobierno General, del Instituto del Verbo Encarnado, congregación a la cual pertenecemos los monjes que atendemos este santuario, inmediatamente después de la beatificación fueron nombrados como patronos de la rama contemplativa masculina de nuestra congregación religiosa. Y al mismo tiempo se pudo concretar un deseo que se venía acariciando durante muchos años y era contar con una casa de formación para las vocaciones contemplativas del IBE en un ambiente adecuado para ello. Y qué mejor que este lugar santificado por la presencia de una comunidad monástica martirial que nos muestran cada día el alto ideal donde debemos apuntar la entrega diaria de nuestra vida al servicio de la evangelización de la cultura, formando voluntades martiriales.